No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y yo le respiro al medio punto final a tu mamá que no me olvido también me recuerdo su aire nunca le podría mostrarle y de la misión a formarla tú que la quieres mirarla y si quieres mamá y en vuelvo y no me ansioso por aquel camino real en el negro hospital para mi caro y pesado solo me tiré